Ahora le voy a marcar un cuaderno de cuadritos, entonces vamos a pegar aquí la hoja y le vamos a hacer los dibujos. Ahora le voy a marcar un cuaderno de cuaderno de cuaderno de cuaderno. Ahora le voy a marcar un cuaderno de cuaderno. Ahora que hago esto, como es un niño más pequeño, él no va a tener precaución de la hoja porque es un niño de apenas dos añitos. Entonces la primera hoja para que quede bastante grueso y no se nos vaya a desprender fácilmente. Entonces como quedó doble va a quedar más grueso. Lo voy a hacer aquí, es un niño más pequeño, no lo puedo manejar cualquier dibujo, entonces voy a marcarlo únicamente con el nombre y lo voy a colocar en sticker de color. Entonces voy a marcar un cuaderno de cuaderno. 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 Gracias. Aquí le pegué un stick. Yo tengo uno por acá, lo voy a pegar. Estos son, con las caras le llenamos pequeños para limpiar este apellido. Y después puede identificar cuál es su poder. Es un poquito difícil despedarle, tengo las unas muy cortas. Pero bueno, estoy haciendo lo que pueda. No. 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 Gracias. 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 Espero que les haya gustado.